Amigos del grupo JCM Motors, amigos moteros del Cusco y de todo el Perú, estamos en nuestra semana Black Friday con los descuentos más alucinantes que ustedes pueden encontrar, miren la belleza que tenemos aquí, es la X-Blade 160 centímetros cúbicos con frenos ABS y toda la tecnología que ustedes quieren en una moto para todo propósito, esta es una City Bike pero también la pueden utilizar tranquilamente para viajar por donde quieran, les comento esta moto por esta semana tiene un descuento de 400 dólares, el precio actual es de 2.515 dólares, a eso réstenle 400 dólares amigo, y esto que incluye un año de garantía, el primer mantenimiento gratis y muchos regalos sorpresas para todos ustedes, y eso no es todo amigos, tenemos aquí la hermosa Navi 110 centímetros cúbicos, una belleza, una moto que tiene todo lo que ustedes necesitan, esta moto también está en un super precio, miren ustedes, está en 1.299 dólares, y solo por la semana Black Friday, le rebajamos 250 dólares, algo realmente alucinante, así que ya lo saben amigos, visítenos, somos el grupo JCM Motors, nos encuentran en la Ciudad del Cusco, en la Avenida Guairuropata 1875, y en la Alameda Pachacútec A3, somos el grupo JCM Motors. JCM Motors ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos!